Vamos con esto y es que Graceline, la icónica mansión de Elvis Presley, está a punto de ser subastada. La nieta de la leyenda del rock, Rayleigh Cook, se opone malamente y presentó una demanda para evitarla, alegando fraude. Sus abogados lograron que se imponga una restricción temporal, quedando suspendida por ahora la subasta programada para el jueves. Y en este lugar se encuentran sepultados el cantante, su hija Lisa Marie y su nieto, así como otros familiares, desde que Elvis falleció en 1977, este ha sido uno de los sitios más visitados de Memphis, atrae unas 600 mil personas al año y tú has sido una de esas personas. Tengo la oportunidad de acudir y están sus guitarras, están sus trajes, es impresionante la cantidad de fanáticos que se acercan y aún dejan flores y recuerdos en la tumba del rey de Rocano. Tremenda historia que hay en ese lugar, un lugar que él también vivió más de dos décadas. Así es, impresionante. Gracias.